Los premios otorgados en este programa están apalados por el permiso de la Secretaría de Gobernación. Número de GRTC diagonal mil trescientos setenta y cuatro diagonal dos mil veintidós. Llegó el momento de escuchar lo mejor de la salsa, solo música perfectamente seleccionada. La mejor FM presenta Salsa y algo más con Alejandro Suárez por la mejor FM noventa y siete punto siete Salsa y algo más. Ya estamos completos, podemos iniciar Salsa y algo más. Liz, en los teléfonos, Sam, en la producción, Raciel está operando con el ojo, el ojo clínico de Daniel, el señor Topo en la dirección, yo soy Alejandro Suárez, voz y producción de Salsa y algo más. Bienvenidos, iniciamos con la reina rumba a Celia Cruz, es Johnny Pacheco y Celia, pero sabe que primero las damas, entonces, tremendo caché, es el título de este disco, vamos a escuchar este tema de Junior Cepeda, se llama Dime, si llegué a tiempo, iniciamos Salsa y algo más, programa doscientos cuarenta y nueve. Alejandro Suárez, en Salsa y algo más. Dime si llegué a tiempo para la rumba, pues traigo aquí un cantar para el bebé, y también traigo un saco de alegría, pa' que se inspire todo aquel que no lo esté, que suena el quinto clave, te instalo con la tumbadora, que tengo ganas de cantar y echar un bebé, tan solo pido que cuando yo cante bailen, y que bailen todos con la punta al pie. Bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie. Salsa y algo más, con Alejandro Suárez, por la mejor FM. Deja pecar tu cuerpo sobre mi piel de ansiedad, déjame llenarte de mi paz, que mi gozo sea el tuyo, quiero ser primero, solo y nada más. Deja que te haga mía, no te engañes por favor, sé sincera alguna vez, tienes juego en tu interior, déjame ahogarlo siempre, exclusividad. Las doce del día con seis minutos, doce seis, muchas gracias a todas las personas. Hace ocho días comentamos que el día cinco cumplimos años, nosotros tomamos en cuenta el primer programa de radio que hicimos a partir que nos pagaron de manera profesional. Entonces, a partir de ese momento, que fue el cinco de enero del año ochenta y siete, contamos treinta y seis años de estar al aire en diferentes estaciones de radio, pero de manera ininterrumpida. Entonces, esa trayectoria, pues, no es casualidad de la vida, es nuestro trabajo, así como hay personas que se jubilan siendo abogados, otros siendo arquitectos, nosotros nos jubilaremos siendo locutores y productores de radio. Entonces, les agradecemos a todas las personas que nos han felicitado, muy amables, y continuamos con la producción de Willy Colón y Rubén Blades, Siembra, uno de los discos de ventas más millonarias en toda la historia de la salsa. Escuchemos este clásico de Rubén Blades, Pedro Navaja. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal, usa un sombrero de ala ancha de medio lado, y zapatillas por si hay problemas salir volao, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando... Salsa y Algo Más, con Alejandro Suárez, por la Mejor FM. Al diablo me lo encontré, parado en una esquina, al frente de un cabaret en el cual tocaba yo un día. Como te conozco muy bien, en el violín eres formidable. Tengo una apuesta para ti, que sé que de mucho te vale. Clásico Rubén Blades, Willy Colón y Rubén Blades, Pedro Navaja. Muchas personas la piden como Pedro Navajas, pero el título es Pedro Navaja, dicho por el compositor que es Rubén Blades. En Instagram nos escribe Lucy Domingo, excelente inicio con la reina de la rumba, Celia Cruz, y un excelente día, Mr. Suárez. Gracias, Lucy, estamos a la orden. Siempre queremos que el público en general, ya sea temas clásicos, temas nuevos, disfruten de salsa y algo más. Mándale un saludo a la banda del taller que andamos trabajando. Buena tarde. Muy feliz año, amigo. Un saludo a Rosenda, que se apure a etiquetar las pijamas, empaquetar las pijamas. ¿Y qué cree que me pone este chambón? Posdata, somos campeones de la Copa Sky. O sea, le va el Cruz Azul y está celebrando, todavía, o sea, desde hace una semana o más, está celebrando que es campeón de la Copa Sky. Ay, David Muñoz. ¿Sabes qué? Con ocho de esas copitas te dan una buena. Entonces, bueno, ya llevan una. Les faltan siete. Está bien. Doce, diecisiete. Vamos a escuchar a la cheverísima. No es cierto. Tengo un estreno. Perdóneme, perdóneme. Tengo un estreno. Y es Lenier, desde Cuba. Álvaro Lenier Mesa. Andy Bausa, o Bausa. Mauro Silvino Beltrán. Una producción de Mauro Silvino. Mauro Silvino Beltrán. El tema de Lenier se llama Un Millón. Es un estreno en este espacio. Escúchalo. A ver qué te parece. Hay quien tiene un millón. Un millón y mucho más. Pero no puede comprar la felicidad. Hay quien tiene una mansión. Pero lo mata la soledad. Hay quien sale a todas partes. Sin saber a dónde va. Hay quien tiene diez mujeres. Pero no tiene amor de verdad. Hay quien ama y hay quien quiere. Hay quien miente y hay quien dice la verdad. Hay quien ama y hay quien quiere. Hay quien miente y hay quien dice la verdad. Alejandro Suárez. En Salsa y Algo Más. Por la Mejor FM. Si no te conformas. Las doce del día. Veintiún minutos de Twitter. Vamos a leer. Andrés García. Saludos. Buenos días. Alejandro Suárez. Salseando. Ando desde Atizapán de Zaragoza. Presente ya con el que sabe, sabe. Yo no estoy de acuerdo con esos números de la revista. Faltan grandes cantantes y orquestas. El Gran Combo. La Matancera. Fanny All Stars. Frankie Ruiz. Edi Santiago. Bueno, le voy a decir una cosa a Andrés García. Respetamos su opinión. Pero hay un detalle. La revista Rolling Stones es algo que no tiene que ver nada con nuestra música latina. Y yo creo que es muy padre que incluyan 16 latinos en una lista de 200. Cuando, pues, pensando de otra manera dirían por qué vamos a incluir latinos, ¿verdad? Pero bueno, dentro de los 16. Y también estoy de acuerdo que deberían de estar otros cantantes. Pero fíjese que hay muchas voces que han sido grandes en su país o en otros lugares, pero no han trascendido las fronteras a otros lugares. Entonces, y no estoy hablando de ninguno en especial y lo digo en general. Y sí, nos encantaría que hubieran incluido más voces, ¿verdad? Pero bueno, agradecemos las cuatro que nos tocan a los salseros. Gracias, amigos. Y el título es ¿Qué manera de quererte? Albita y Gilberto Santa Rosa. ¡Ojo! Nunca se pelearon ni lo van a hacer. Este tema lo hemos gozado con ambos de manera diferente. Ahora, ahora lo vamos a escuchar con los dos. ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que acaricia mi voluntad que acaba por tenerla. ¿De qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Radio de los mejores conciertos. La mejor FM 97.7. Continuamos con más de salsa y algo más con Alejandro Suárez. Por la mejor FM 97.7. Como son las cosas de la vida. Faltan 29 minutos para la una de la tarde. Andrés García nos escribió sobre... Que no está de acuerdo con los temas que eligió. No son temas. Con los cantantes que eligió la revista. Pero sabe una cosa, Andrés, déjame platicarle algo. Celia Cruz cantó con la sonora matancera y grabó muchísimos temas. Celia Cruz también cantó con las estrellas de Fania y grabó en el sello Fania. Entonces ahí ya tendríamos que quitar a Matancera y a Fania porque tiene representación. También con Héctor Juan Pérez Martínez porque Héctor Lavó grabó con las estrellas de Fania y también grabó con el sello Fania. Que ya sabe que son dos cosas diferentes. Una cosa es el sello Fania y otra cosa Fania All Stars. Así es de que ahí quitamos dos, mi querido Andrés García. Quitamos a Fania y a la matancera. Nos quedaría Frankie Ruiz y Eddie Santiago. El gran combo. Cantantes que desfilaron por ahí. Bueno, vamos hasta Colombia con Orquesta La Cheverísima. El tema se llama Sueño del Alma. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Escucha estas notas muy sentidas de mi piano, que brotan de mi alma enamorada. Recorren las distancias infinitas de mi vida, se acercan solo a ti para arrullarte. Escucha el susurro de mi vida que te llama, te dice en vida mía la gran falta que me haces. Mis noches solo son para escribir tiernas canciones en mis sueños de amor que tú le brindas. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Por la mejor FM. Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó, con Pai Segundo lo tocó, de San Antonio hasta Maicí. Tengo un son que no lo puedo parar, sube a la cabeza, sabroso ni no lo puedo aguantar, qué locura esa. Tengo un son que no lo puedo parar, sube a la cabeza, sabroso ni no lo puedo aguantar, qué locura esa. Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó, con Pai Segundo lo tocó. 23 minutos para la una de la tarde, vamos ahora con otra institución en la salsa, me refiero al maestro Tommy Olivencia, con el Grandes Cantantes, usted recuerda seguramente a Paquito Guzmán, a Gilberto Santa Rosa, Simón Pérez, Héctor Tricoche, y bueno, Lalo Rodríguez, en fin. Uno de los más sobresalientes, sin lugar a dudas, es Frankie Ruiz, y vamos a escuchar este tema de Ricardo Marrero, se llama Te Estoy Estudiando. Te estoy estudiando, a ver lo que das, para ver si lo que hablas, es la realidad. Yo te estoy estudiando, todos tus movimientos, para ver si lo que dices, es mentira o cierto, porque mira que tú hablas, y te burlas de todos. Lo tuyo es lo bravo, lo tuyo es lo bueno, para ti no hay nadie, que sepa bregar, tú eres lo más bravo, tú eres ley mundial, según tú, según tú. Salsa y algo más, con Alejandro Suárez, por la mejor FM. Salsa y algo más, con Alejandro Suárez, por la mejor FM. En peligro me alejo, tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza. Yo no estoy en esa. De Puerto Rico y Nueva York, Tomio Olivencia cantando Frankie Ruiz, nos vamos hasta Cuba, con el señor Polo Montañez, el nombre de Polo es Fernando Borrego Linares. Triste historia de Polo, porque apenas cuando estaba levantando el vuelo, como compositor, más bien como cantautor, tuvo un accidente en la carretera yendo hasta hacia su pueblo. Y bueno, pues había un camión parado en la carretera sin luces y entonces se estrelló Polo y falleció a las pocas horas en el hospital. Entonces disfrutó poco, pero compuso mucho y tenemos ese legado para escucharlo. Un montón de estrellas. Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente. Ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Más salsa, más música, Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Faltan diez minutos para la una de la tarde. Nos toca el turno de escuchar juntos al señor Domingo Quiñones. Les quiero enviar un saludo especial para el señor Miguel Farfán, que siempre nos está mandando información, siempre está al pendiente de este programa. Gracias, Farfán. Gracias a Carmona, que también nos envía varias peticiones. Con gusto, Carmona, te vamos a complacer poco a poco. Y ahora escuchemos juntos de mi meta el tema ¿Tú cómo estás? Domingo Quiñones. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida. Me costré. Yo por mi parte caminando a solas y curando heridas. Día tras día. Creí olvidarte pero aparecías por cualquier esquina. ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? ¿Yo cómo ves? ¿Es desesperado? ¿Es mentira que pude olvidarte? ¿Es mentira que pude olvidarte? ¿Es mentira que pude olvidarte? Faltan cuatro minutos para la una de la tarde. Escuchamos a Domingo Quiñones. ¿Tú cómo estás? Más aprovecho para decirles que en Facebook e Instagram estamos como arroba a la mejor oficial en Twitter, arroba a la mejor. Whatsapp 5580-032-9777, el teléfono en cabina 5552-630-9777 en el mundo entero, www.lamejor.com.mx. Nosotros estamos como arroba a Mr. Suart en Twitter e Instagram y en el canal de YouTube es Alejandro ZUARTH. Ahí puedes ver y escuchar todos los estrenos, todo lo que escuchas aquí lo puedes ver y escuchar también. Y si quieres algo de lo que hemos tocado ahí y no lo hemos puesto al aire, solo nos escribes y con mucho gusto te complacemos raudos y veloces. Entonces vamos a un corte y regresamos con 60 minutos más de Salsa y algo más. Escuchas Salsa y algo más con Alejandro ZUARTH por la mejor FM. Continuamos con más de Salsa y algo más con Alejandro ZUARTH por la mejor FM 97.7. Salsa y algo más con Alejandro ZUARTH por la mejor FM. La una de la tarde en punto, vamos ahora a escuchar a los naranjos desde Cuba. El tema se llama Camina como Chencha, ¿sí? Así se llama. Alejandro ZUARTH en Salsa y algo más. ¡Gracias! 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 Y ahora dicen los malos muchachos que por aquí fue pasar un tranvía. Por aquí me pasó el otro día un perrito huyéndole un gato. Y ahora dicen los malos muchachos que por aquí fue pasar un tranvía. Salsa y algo más con Alejandro ZUALTH por la mejor FM. En la primera hora escuchamos la voz de Gilberto Santa Rosa pero haciendo un dueto con Albita Ahora lo vamos a escuchar solo Este tema lo compuso Juanchi Juan José Hernández El tema se llama Conteo Regresivo Gilberto Santa Rosa Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más No he venido a casa en casi un mes O chocas con la verdad, no finges Si he tenido fallas, tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, yo lo sé Cuatro mil razones, hoy no sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor hacían falta Pero ninguna se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo vuelta, que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más Por la Mejor FM Hola Alejandro Suárez, compráseme con la canción de Sin Esencia Para la aburranchadora de Los Manotas Buenas tardes Alejandro Si me puedes complacer con la de Tenerte de Frankie Luis Por favor, para la familia Chávez Juárez De aquí de la Corina del Tenayo Un bonito domingo, gracias, cuídate Hola señor Alejandro Suárez Muy buenas tardes Antes que nadie Deseándole que tenga un excelente y feliz año Pues aquí para molestarlo Para que le mande un saludo A la amiga Patitas de Molcajete Adri Salazar De Tenango del Valle De aquí de su 1028 Amigo coqueto De la CDMX Y quería ver si le podías dedicar la canción Que somos tú y yo Sale, que tenga un excelente día Y suerte señor Suerte con esa bonita y sabrosa Salsa Hola, buenas tardes Nuestro Alejandro Suárez Muchas felicidades Gracias por sus 37 años de trayectoria Que cumplió el pasado 5 de enero Y ojalá cumpla tus 37 más Y mucho más todavía Gracias por esa Ese doctorado que nos da En la salsa Felicidades, un fuerte abrazo Mi nombre es Juan de Carrasco Y lo escuchamos Todos fines de semana Aquí en San Miguel de Tango Y en Zapalapa Buenas tardes Alejandro Excelente tu programa Y tu aniversario Muchas felicidades Por tu trayectoria ¿Me puedes poner la salsa De Rappi Levitt Herido? Por favor Para Andrés García El pastelero del sabor Siempre con la mejor Gracias Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Soy David Espinosa De aquí de la Colonia Guadalupe Del Moral Qué bueno que diste los números Porque Mi celular el pasado Se me averió Y no No pude rescatar unos contactos Qué bueno que mandaste ahorita El número Nada más es para saludarte Y decirte que tengas Un buen inicio de año Y estamos al pendiente De esa salsa Que estás poniendo Es buen día Y buen inicio de año Un abrazo Triple uno Una once En este momento Vamos ahora a escuchar A la original de Manzanillo Un tema desde Cuba Se llama El sombrero De Yarey Alejandro Suárez En salsa Y algo más ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? ¿Quién ha visto por ahí Mi sombrero de Yarey? El mes pasado en un baile Algo extraño sucedió Y de mi sombrero de Yarey Y de mi sombrero al aire Y de mi sombrero al aire Y se lo llevó ¿Quién ha visto por ahí? Mi sombrero de Yarey Mi sombrero de Yarey Salsa y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM Te llevaste todo El próximo fin de semana Estaremos al aire De manera remota Porque Vamos a la ciudad De Los Ángeles, California El próximo fin de semana Y vamos a festejar 99 años De la sonora matancera Con un programa Repito Tocado desde aquí Desde la mejor En la cabina Y nosotros De manera remota Estaremos platicándole En lo que está sucediendo Allá En esa ciudad De USA Saludamos al DJ Doble G Y a todos los Sonidos que Están Trabajando Y viviendo allá En Los Ángeles, California Les mandamos un abrazo Y nosotros Repito Estaremos de manera remota Desde allá Platicándoles Qué pasa Y ustedes escucharán Aquí La música De la sonora Matancera El programa especial Dedicado De aquel lugar Para ustedes 250 Será el programa Número 250 Ok Vamos ahora Con Poncho Sánchez El tema se llama Conmigo Alejandro Suárez En Salsa Y Algo Más Ven a gozar Ven a bailar Conmigo Baila pachanga Ven a gozar Ven a bailar Conmigo Baila pachanga Ven a gozar Ven a bailar Conmigo Baila pachanga Ven a gozar Ven a bailar Conmigo Baila pachanga Juega chali Alejandro Suárez En Salsa Y Algo Más Por la Mejor FM Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y me llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti La felicidad Gracias amor Por los bellos momentos La una de la tarde Veintitrés minutos Memo Rosales escribe Buenas tardes maestro Es la primera vez que le escribo Esperando se encuentre bien Y tenga un buen inicio de año Espero que pueda complacerme Con el tema del cóndor legendario Con Daniel Santos Con gusto Memo La buscamos Lucy Domingo Hola Muchas gracias por el saludo al aire Maestro Alejandro Seguidor de su programa Me alegra Es un disfrute Escuchar lo mejor De la salsa brava y romántica Bonito día Igualmente Lucy Juan Carlos Quesada Matancerómanos Matancerómanos ¿Está bien dicho? De la CDMX Felicita al mejor exponente Conocedor de la salsa en México Por su trayectoria Gracias Señor Juan Carlos Quesada Matancerómanos De la Ciudad de México Que buena onda Saludos a todos ellos Pasando listas del taller La carpintería La pasadita En el arbolillo Gustavo Amadero Como siempre con el maestro La familia Moreno Mata Gracias Salvador Hernández Saludos Todo esto fue en Twitter Y vamos ahora a escuchar A la Universidad de la Salsa El Gran Combo de Puerto Rico Este tema Se llama Teléfono Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Por la Mejor FM Teléfono Suena, 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 suena Milagro de la distancia Milagro de la distancia Escucha Salsa y Algo Más Con Alejandro Suárez Por la Mejor FM Continuamos con más de Salsa y Algo Más Con Alejandro Suárez Por la Mejor FM 97.7 Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y me llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti La felicidad Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios 26 minutos para las 2 de la tarde Vamos a escuchar otro tema Ayer platicaba de los 25 años Del Buenavista Social Club Y en serio que el disco está sensacional La segunda parte O sea la parte que no salió a la venta En aquel tiempo Cuando salió el original Hay un tema de Rubén González Se llama Mandinga La vamos a escuchar Lo malo es que es muy cortita Dura apenas 2 minutos y medio Pero está muy sabrosa Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más En Salsa y Algo Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el centro de la Ciudad de México Y tocó Muchos años con la orquesta De Enrique Jorrín Vivió aquí todo el tiempo Se regresó a Cuba A jubilarse Y entonces ahí lo trae Ray Kuder de nueva cuenta a la escena musical Y entonces lo entrevisté Y tenía Evento Al día siguiente en el Auditorio Nacional Y entonces yo le pregunté Maestro, ya listo para mañana El gran evento del Buenavista Social Club En el Auditorio Nacional Y me dice, no Yo no voy a ningún concierto Y el representante De la compañía disquera Que estaba del otro lado de la cabina Quería jalar los cabellos Obviamente porque decía ¿Cómo no? Si tenemos concierto Dice, bueno, yo no sé No sé si tenemos concierto Pero si me dicen que hay concierto Yo voy y toco Así Obviamente un señor de más de 90 años Pues obviamente No se le olvidaba ninguna nota Pero cosas como esta Pues decía No sé si voy a ir al concierto Pero si me tienen que llevar Yo voy Me encantó Me encantó el maestro Voy a poner otro poquito Mire Para que escuchemos otra cosa De esa misma producción De lo que no había salido a la venta Gracias por ver el video Más música Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Y cómo no escuchar Esta descarga Rubén Así se llama El menudito Rubén González Flaquito Tranquilo Nunca haciendo alarde de nada Tocando Preciso Esto lo grabaron allá En San Miguel Número 410 En La Habana, Cuba Empresa de grabaciones Y ediciones musicales Lo que todos conocemos Como la EGREM Qué bárbaro Qué rico Bueno Vamos ahora con Otro cubano Él se llama Willy Chirino Y por tercera ocasión En este programa Vamos a escuchar A Gilberto Santa Rosa Hace rato Hace rato escuchamos Un dueto con Albita Después lo escuchamos Con su banda Como solista Y ahora con Chirino Producción de Willy Chirino Y Nelson Alvareda El tema se llama La Música Chirino Y Gilberto Santa Rosa Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Por la Mejor FM Es el farol que me alumbra Es un regalo de Dios Es el farol que me alumbra Es un regalo de Dios Es caramelo y sandunga Para mi voz Es caramelo y sandunga Para mi voz Camínalo Santa Rosa Es mi escudo y es mi lanza Es mi razón, mi verdad Es mi escudo y es mi lanza Es mi razón, mi verdad Es un grito de esperanza Y de libertad Es un repique de un tambor Que te sacude las caderas Y es el amor y el desamor Mi tierra y mi bandera Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Por la Mejor FM Yo podría desprenderme de todo Y ahora mismo renunciar a la vida Pero a querértelo Pero a querértelo Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde Vamos rápido para que alcance el tiempo de escuchar más música Un saludo muy especial de parte del Figura Para nuestro amigo Javier Rito Que hoy está cumpliendo años Un abrazo Rito También un saludo para la familia del Figura Para Fabricio, Mari, Esperanza, Magda, Rodrigo Gracias, con mucho gusto Y abrazo, repito a Rito Que está de cumpleaños Al Durito Y vamos con esto Le toca el turno a Costa Brava Un tema de Willy Crespo Se quiere bonito Alejandro Suárez Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Si tú quieres un amor tener Que te sepa comprender Ven conmigo Que yo quiero bonito Yo quiero bonito El amor no es nada más Que cama y sexo a la vez Es comprensión y ternura Y saber querer A una mujer Por eso cuando yo quiero Quiero de veras Quiero bonito Cuando se quiere Se quiere bonito Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Por la Mejor FM Todo lo malo se va Se te va bailando Que no hay una pena Que no se quite Celebrando Ya nos vamos Porque si no No alcanza el tiempo De escuchar un tema Nos despedimos Liz en los teléfonos Sam en la producción Raciel Y el señor Daniel En los controles El señor Topo En la dirección Yo soy Alejandro Suárez Voz y producción de Salsa Y algo más Recuerden el próximo fin de semana Estaremos con el especial De la Sonora Matancera El sábado Y el domingo Con una lista Excelente de Salsa No se preocupen Va a estar buenísimo Como siempre Nos vamos Saludos para Viviana Que está en sintonía Vivi Te mandamos un saludo El tema se llama Así son El gran combo De Puerto Rico Tintineo de copas Chocaré de besos Jumbo de cigarrillos En el salón El gran combo Lo que tocan Sus melodías Y desde que se embriaga Con whisky y arroz Yo que me desvelo Por tu cariño Tú que me desperecías Ay, sin compasión Andas como una loca Por las cantinas Brindando a todo el mundo Escuchaste lo mejor De la salsa Solo música Perfectamente seleccionada La mejor FM Presentó Salsa y algo más Con Alejandro Suárez